Así es, el nombre que hay detrás. Amén. Y así sea, ¿no? En realidad, Amén es el reflejo de la vida cotidiana de tres hermanas que han vuelto a las casas de sus padres, digamos, fallecidos, y que las convoca a la reunión el armado del arbolito de Navidad. Y a partir de esa secuencia del armado del arbolito de Navidad van apareciendo las historias de estas tres mujeres, ¿sí? Tres mujeres que cada una tiene una historia para contar muy distinta. Una tuvo deseos de ser artista y no pudo. Otra tuvo una frustración de su primer amor y quedó anclada en ese lugar. Y otra hermana, la menor, que tiene una relación muy especial con su devoción por la religión. Y en esa fecha se encuentran y cuentan nuestras historias, digamos. Es una historia cotidiana, cercana, y que las fechas, ¿viste? Siempre, estas fechas siempre abren un poco de corazón y dicen, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar. Bueno, y la fecha actual, digo, en pleno abril, ¿también se adapta? Porque, bueno, el contexto, la charla, las comunicaciones, esto que compartís, debe pasar todos los días en diferentes casas, ¿no? En diferentes familias. Digo, pero, ¿qué incidencia tiene también, no es cierto, esto? Exactamente. Exactamente. Es una obra que, digamos que es una obra muy cotidiana, digo, son tres mujeres que tienen aproximadamente 60, 70. 70 años. ¿Hola? Sí, 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 estamos escuchando, Jorge. Ah, perdón. Y que, pero además, digo, de la connotación esto del armado del árbol, digo, están atravesadas por una mirada patriarcal, ¿no? Digo, eso es lo que las marca y eso es lo que hace que la obra gire alrededor de ellas. O sea que, bueno, hay secretos que serán develados y, digamos, sanados como para poder seguir adelante, ¿no? Jorge, repreguntarte, en este caso, ¿en qué contexto se da, en qué época histórica está enmarcado esto? Si bien hay situaciones que trascienden, atraviesan y están en una época pasada, quizás están en el presente y tal vez estarán en el futuro. Pero, precisamente, Amén, ¿en qué contexto histórico tal vez se da, si es que tiene una ubicación temporal? Amén está, es hoy, es hoy, es hoy. Realmente soy de tres mujeres de hoy. Pero que, digamos, están con una mirada que ya es difícil, digamos, enfrentarse. Pero, digamos, que están ubicadas en el hoy. Bien. Y, por otro lado, preguntarte cómo llegó a vos esta obra Amén, autoría de quién. Amén. Amén. Es mi autoría. Ajá. Surgió también de un seminario, digamos, la obra fue escrita durante el seminario. Esta obra yo la escribí en el, en Gualeguaychú, donde también trabajo y doy seminarios. A partir de ahí se generó la obra de estos tres personajes. Y, este, y cuando tenía la posibilidad de trabajar acá en María Teresa, lo que tenía para ofrecer en ese momento, digamos, como escritura, era Amén. Claro. La respuesta del público, Jorge, ¿cuál es el comentario? Seguramente te quedás hablando con la gente, después compartiendo con ellos. ¿Cuál es ese intercambio que se genera? ¿Logra el objetivo de llegar a la reflexión y de cambiar algún paradigma? Logra, totalmente logra el objetivo de la obra, porque no solamente a través de lo que se dice en la obra, sino en lo que pasa emocionalmente. Digamos, son tres actrices que nos pasean por todas las emociones. Risa, llanto, alegría, este, pensar. O sea, que logra, logra el objetivo y cuando las chicas, las actrices se bajan del escenario, son muy bien recibidas por el público. El contexto estamos viendo, así que no es mucho lo que se necesita, ¿no es cierto? Más bien son ellas donde vamos a ubicarnos y vamos a hacer foco en cuanto a la escenografía, luces. Vemos que no es lo fundamental, ¿no es cierto?, en esta presentación, ¿o lo es? No, la obra está totalmente basada en la actuación de estas tres actrices, de María Teresa. O sea que, digamos, lo que tiene como apoyos escenográficos, esos que están viendo en la foto, tres sillas, un cuadro y un árbol navideño. Nada más. El resto es pura interpretación de las actrices. Y en este caso, bueno, se va adaptando la presentación porque bien nos decías que estuvieron en diferentes escenarios, en diferentes espacios culturales y artísticos. Por lo tanto, también eso debe permitir cierta flexibilidad. Y a la hora, Emma, recién mi compañera te preguntaba si se logra, si se logra tal vez esto que desean ustedes, el objetivo. Porque, a ver, la obra tiene quizás un objetivo, si bien siempre la interpretación y la subjetividad la va a aplicar, en este caso, cada espectador. Pero tal vez te ha sorprendido alguna interpretación que vos digas, wow, no me hubiera esperado que a esta persona le llegara de esta forma la obra. Ay, se me corta mucho la internet. Sí, 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 sí. La verdad que a mí me gusta siempre, cuando empezamos a ensayar, yo siempre le decía a las chicas, de acá nos vamos de gira. Y era una expresión de deseo, digamos. Y en el momento que empezó a coger la obra, empezó a ser muy bien recibida en otros lugares, no solo donde nació, que fue María Teresa. Fue a Murphy, fue muy bien recibida. Fue a San Nicolás también. Fue a Rosario la última presentación y la gente también las aplaudió de pie. Digamos que el objetivo no solamente se cumple con el mensaje de lo que significa la palabra Mem, que sería que así sea, y con el mensaje también de estas tres mujeres que dice, hay que vivir. O sea que más allá de las historias que cada una pueda contar y representar durante la obra, hay un mensaje de que hay que vivir, hay que vivir. Jorge, y bien marcabas que esto, como fue comenzando y demás, ahora finalmente cuando vos seleccionaste, sugeriste a estas tres mujeres para protagonizar la obra, desde entonces hasta la primera presentación, ¿cuánto tiempo les ha llevado la interpretación, la puesta y la adaptación de cada una para familiarizarse con ese personaje? Aunque como bien marcabas, quizás son cuestiones cotidianas y que suceden frecuentemente, pero en fin, es encarnar un personaje, es lograr la preparación que se requiere, la conexión entre las tres. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó bastante tiempo y la verdad que fue un trabajo muy rico en ese sentido porque las chicas dicen que no son actrices y yo las considero que son actrices desde el momento de que ya están arriba del escenario encarnando a estos personajes y llevando adelante una obra de texto. Y este, pero digamos que para mí son actrices. Como yo vivo en Buenos Aires, tuvimos que hacer una adaptación, digamos, yo viajaba cada 15 días, ensayaba con ellas y después quedaba Mónica de Dío, que es nuestra asistente de dirección, entonces hacíamos Zoom y cuando no hacíamos Zoom, hacíamos ensayos que yo le marcaba a Mónica para que siguiera por tal camino y así fuimos construyendo este proyecto. Bien. Si hablamos del tiempo de duración de la obra en escena, ¿cuánto estimativamente dura la presentación? 45 minutos. Bien. Y por otro lado, preguntarte también si quizás hay algún público específico, si bien puede ser amplio, pero para el que está orientado o tal vez cualquier persona, hombres o mujeres, pueden acercarse a disfrutarla. Está orientado a todo público, a todo, a todo, a todo público, la verdad. No tiene escenas que no puedan ver niños, así que a todo el público. Bueno, habla también de una situación del machismo, ¿no es cierto?, que tanto tenemos todavía en nuestra cultura. Digo, también por eso, ¿cómo se puede sentir, no es cierto?, el hombre que por ahí esté sentado. ¿Cómo puede ser, no?, las reacciones. La verdad que no es una obra donde le pegue, digamos, sin golpes bajos ni nada a la figura masculina. Simplemente se cuenta una historia, seguramente la hemos escuchado miles de veces. Y también me parece que hoy en día estamos como para tratar todos estos temas, ¿no? Digo, es cierto que falta mucho, es cierto que falta mucho, pero me parece que estamos en camino de poder sentarnos y hablar y dialogar sobre estos temas. Jorge, y me queda la intriga, y por supuesto la voy a plantear, desde lo personal para con vos, ¿cómo te sumergiste en el mundo del teatro? ¿Qué formación fuiste teniendo, qué roles también quizás fuiste teniendo en este mundo, hasta llegar a ser el creador de obras de teatro, como así también el director de las mismas? Yo empecé como actor, digamos, hice la carrera en el una, hoy una, antes y una. Después, terminado eso, hice toda una carrera con Julio Bacaro, también como profesor y maestro. Y una vez terminado esos años de estudio, uno le cuesta soltar, digamos, a los maestros. Pero bueno, los maestros nos terminaban echando de alguna manera. Y ahí empecé a incursionar en otras técnicas, ahí me encontré con una técnica japonesa que es Ernesto Suzuki, del cual soy instructor y en el cual doy estos seminarios y surgen estos proyectos. Y el rol de director yo pensé que no era para mí, pero bueno, fui como casi empujado, digamos, a esta la tenés que dirigir. Y bueno, la verdad que ahora es totalmente diferente, digamos que uno está expuesto, pero de otra manera. La que están poniendo el cuerpo son las chicas, las actrices. Yo puse el cuerpo en el momento de que estaba haciendo la dramaturgia de la obra. Ahora el cuerpo lo ponen ellas. Jorge, ¿ya habías sido autor de algunas otras obras que habías producido, escrito? ¿No? Sí, tengo un par de obras que no han salido todavía a la luz. Y después tengo otra obra que sí fue estrenada, que fue una obra que hice a través de los sonetos de Shakespeare. O sea que hicimos todo también con un grupo de trabajo grande, eran 12 actores en escena. Una investigación sobre los sonetos de Shakespeare y hice a partir de ahí una dramaturgia de eso. Y además obras también, digamos, que no tienen nada que ver con mi dramaturgia. He estrenado obras de Ricardo Monti, Asunción. Fue una linda obra también. Así que hemos incursionado. Jorge, ¿cómo te has formado también? Lo nombraste hace un momento siendo instructor de este método Suzuki. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Porque también hay cursos, ¿no? Dictás cursos, aquellos que quieran aprender acerca de esto. Así es. El método Suzuki es una técnica, es un entrenamiento físico y vocal, ¿sí? Es una técnica que la creó Tadashi Suzuki, un japonés, que por suerte tuvo también la suerte, digamos, de poder llegar hasta Japón y tomar un seminario con él en un festival que se hizo en el Cruce de Milenio hace mucho tiempo ya. Y a partir de ahí me empecé a involucrar con eso. Es una técnica que está totalmente, digamos, corrida de lo que tiene que ver con la cosa más psicoanalítica, sino que tiene que ver con más un instinto animal, un procedimiento corporal. Y a partir de ahí me empezó a interesar toda esta parte donde podías dejar un rato a la cabeza tranquila y ver qué pasaba con el cuerpo del actor. Y a partir de ahí, bueno, tomé el curso en Buenos Aires con Mónica Viñao, que fue mi instructora, digamos, acá. Y tuve la suerte de viajar con ella a perfeccionarme a Japón. Y bueno, y ahora me dedico a expandir esta técnica. Jorge, y volviendo a lo que es AMEN, ¿hace cuánto que fue la primera presentación? ¿Hace cuánto que se estrenó? AMEN se estrenó en el 22, ¿sí? Y creo que, si no me equivoco, me parece que ahora en Venado creo que hacemos la décima función. Creo que una cosa sí. Y por otro lado, preguntarte, ¿cómo sigue siendo tu conexión con la localidad de María Teresa? Si seguís trabajando únicamente y específicamente con estas tres actrices, si quizás seguís llevando adelante algún espacio teatral con otros objetivos. Sí, tenemos un proyecto que está cerrado a media. Digo cerrado a media porque del seminario, digamos que yo trato de sacar todo de los seminarios, ¿sí? Me parece que ahí hay un semillero que a mí me interesa y por suerte lo puedo llevar a cabo con proyectos. Digo a media porque estábamos en el último seminario que di acá trabajando sobre el minto de Elena. Y a partir de ahí, bueno, pensé a escribir una dramaturgia también sobre ese personaje. Y en el seminario estaba Andrea Tepas, fotógrafa de María Teresa. Y me dice si podríamos seguir investigando sobre ese personaje como para hacer una serie fotográfica. Y a mí me interesó mucho esto del cruce de la fotografía y el teatro. Y bueno, nos pusimos a investigar y a buscar el link, ¿no? Cómo era la mujer de esta Elena del mito griego y cómo era llegar a la contemporaneidad. Esto que hablaba hoy en la pregunta que me hicieron si nos acercábamos hoy en día con los temas. Y a partir de ahí hicimos la serie fotográfica que está expuesta en el ECU de Rosario hasta el 29 de abril. Y yo estoy ensayando con las chicas la obra, digamos, de teatro. Porque queremos que también, más allá de que la serie nos ganó a la representación de la obra, queremos que sea una cosa en conjunta, digamos, que la obra pueda ir con la fotografía. Esos son los objetivos próximos que se vienen. Justamente, ¿es eso lo que te iba a consultar? Si en el mediado que ibas presentando esta obra, Amén, estabas trabajando en algún otro próximo proyecto. Así es. Pasa por ahí. Sí, estamos trabajando en Elena, la otra mujer. Es el próximo proyecto que vamos a tratar de llegar al segundo encuentro de teatro de María Teresa. ¿Cambian las artistas? ¿Qué invitas? ¿Qué convocás? De las artistas queda Zuma Santo Marco y queda Nora Pérez. Y se suma Andrea Tepas, que va a cumplir también su rol de actriz más que fotógrafa, y Alejandra Rubíes. Muy bien. La seño Ale para muchos, porque ella es seño de jardín, así que la seño Ale. Ya lo sé. Jorge. Bueno, también ellas forman parte, digamos, de la muestra fotográfica. La obra está hecha con, no todo el elenco de la fotografía, pero Alejandra forma parte de la fotografía y de la obra de teatro. Bien. Bueno, así que por empezar, seguiremos, por supuesto, de cerca y a disposición desde el canal VER TV, desde la ciudad de Venado Tuerto, pero como siempre también para toda la región, para ir enterándonos sobre estas propuestas que surjan, vamos a repasar, por favor, cómo será la presentación para este próximo domingo, única función, aquí en el Galpón del Arte. Así es. Vamos a estar este domingo 30 de abril, 21.30, en el Galpón del Arte. O sea que me parece que es una linda noche como para disfrutar de estas tres mujeres de María Teresa. Bien, y ahí aprovechamos que justo estamos viendo en pantalla otro de los materiales, en este caso audiovisual, que has enviado, así que nos vamos despidiendo lentamente, pero también disfrutando y sumergiéndonos aún más en la sala del Galpón del Arte, con lo que sucederá como presentación este próximo domingo. Me encantaría poder charlar con estas tres mujeres, que me parece que es la primera experiencia teatral que ellas tienen, ¿puede ser? A ver si Jorge nos escuchó. Disculpame, pero se escuchó. Las actrices Nora, Lorena y Zulma, ¿es la primera experiencia teatral que tienen en escena? Nora no, Nora ya había trabajado en una obra de teatro, El Loco y la Camisa. Sí, es verdad. Y Zulma y Lorena es su primera incursión en las tablas, digamos. Bien. Sí. Bueno, y vaya a saber hacia dónde van también con este mundo del teatro. Reiteramos enormemente el agradecimiento por tu disponibilidad, por acercarte a través de la conectividad y la virtualidad, así que gracias por contarnos y permitirnos descubrir un fragmento de lo que podemos obviamente ampliar este próximo domingo, como decíamos. Gracias y éxitos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y va mi saludo, aprovecho a toda mi localidad de María Teresa. Allí teníamos a alguien que no es de la localidad, pero que en este caso ha llegado con el teatro. Nosotros hacemos una breve pausa y luego regresamos con más, porque quedan ya los últimos minutos de Noticias en HD, así lo podemos decir con mucha información. Ya venimos. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte, para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región. Bus Semicama, Hotel, Aires del Bosque, Grupo Canablaya, Desayuno, Cupos Limitados, 20.900 pesos base doble. Consultá al Centro de Jubilados a María del Carmen o Graciela al 3462-3299-19 y 3462-3263-27. Vicenza Viajes, desde 1999, haciendo posible sueños. Encofir, te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofircian, te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevendt. Donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro. Junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevendt. Una empresa de Grupo Quijada. Volvió al fútbol en la pantalla del Vertebe. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Vertebe Sports. Vertebe Sports. Estamos donde vos quieres estar. Tres, dos, uno, cero. De esta manera La renovación numérica Llegó a esta importante avenida Y la prima Sábado, desde Carmen El partido de la fecha Vivilo por Verteve Sports Canal 98 de Venado Visión Y toda la red de canales Del Verteve Desde las 14 horas Toda la previa Con imagen, comentarios E información Y desde las 17 horas El partido de la fecha De primera división A El local San Jorge Recibe la visita de Sarmiento Viví la emoción del fútbol De la Liga Benadense Por Verteve Sports Único canal Con los derechos exclusivos de imagen Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Esas miles y miles de argentinas Y argentinos que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia A Betina Fiorito Que es una mujer joven Limpia, honesta y transparente Para una Santa Fe Totalmente corrompida por el alto Y por el juego Un gran destino Domingo Desde Venado Puerto El partido de la fecha Vivilo por Verteve Sports Canal 98 de Venado Visión Y toda la red de canales del Verteve Desde las 14 horas Toda la previa Con imagen Comentarios e información Y desde las 16 horas El partido de la fecha De Primera División B El local Centenario Recibe la visita de Belgrano Fútbol Club Viví la emoción del fútbol De la Liga Benadense Por Verteve Sports Único canal Con los derechos exclusivos de imagen Solicitamos la actualización De billetera Santa Fe A 12.500 pesos Ajustable según los niveles de inflación Y que sea ley Para que no dependa De la voluntad De un gobierno de turno También pedimos Que se excluya del beneficio A los funcionarios de alto rango Para que ese dinero Sea destinado A incrementar la devolución A jubilados y pensionados Que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Cobrar tu sueldo Está muy bueno Cobrarlo en Credicop Mucho más Elegí cobrar tu sueldo en Credicop Elegí los mejores beneficios Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Banco Credicop El banco cooperativo ideado Para que nuestros sueños Se hagan realidad Hay otra idea de banco Y funciona Sumate Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Seguimos viajando Recorriendo nuestro Más cercano territorio Y también Gracias a aquellos que nos miran Desde otras provincias Un poquito más retirados De toda esta zona Pero hoy nos convoca Él Con la información También tan destacada Que por cierto Fue durante el último tiempo Noticia a nivel nacional Sobre esta La posibilidad De tener el espacio Más grande ¿No es cierto? De toda Sudamérica En Tío de Lina Sí, nos vamos a Tío de Lina Con el periodista César Laborde César, el gusto de saludarte Buenas noches Ema, querido ¿Cómo andan? Buenas noches Buen viernes Para ustedes ¿Cómo andan? Bien, bien Bien, expectante Para conocer La noticia más reciente Lo que está pasando en Tío de Lina Hay algunos títulos Que ya habías dejado Sobre la mesa Durante el transcurso De la última salida Algunos de los eventos Mayormente que se aproximan Y que van a nuclear A muchos de los productores Pero bueno Siempre hay algún dato Interesante Que podés informarnos Acerca de aquel lugar Te escuchamos César Bien Como siempre Tratando de Obviamente Estar en la actualidad De lo que sucede Día a día Aquí en Tío de Lina Lo último que tenemos Es este proyecto Que está haciendo El área de cultura Y la comunidad de Tío de Lina Que se llama Carianos Chicos Si fueran Presidentes de la Nación Por un día Entendiendo la importancia De escuchar a los chicos Brindándoles el marco De construcción adecuada Que les permita crecer Y desarrollarse En el ámbito de seguridad Que los aleje De cualquier tipo de problemática El gobierno de Tío de Lina Desde su área de cultura Puso en marcha El programa de eventos Que tendrán poder En las escuelas rurales Que haceten participar Del mismo Cuyo título Si yo fuera Presidente Para concretar Este programa Se parte De la base De un objetivo Que tiene que ver Con la generación De un pensamiento El pensamiento Y la expresión Liberan Se le logra Bajo el cual Pensó este proyecto Que comenzará Con una pregunta Que se le hará A los chicos ¿Qué haríamos Si tuviéramos Ese cargo? ¿Qué haría yo Por mi país? Atendiendo su respuesta Validaremos sus emociones Y su creatividad De pensamiento Contruiremos A la convivencia familiar O teniendo como resultado Dentro de tantos objetivos El más importante La facilidad De mediar ¿Sí? En conflictos Habida cuenta Que si escuchamos Todas las opiniones Podemos llegar A un acuerdo Potenciando Su autonomía Las respuestas De los chicos Podrán aparecer O generarse Desde un dibujo Un poema Una canción Un ritmo Un video Una foto O escrita En palabras Este programa Se llevará a cabo Durante el mes de mayo Con el fin De recabar Todos los argumentos Y luego Con ello Va a ser una minucia Evaluación De sus realidades Como así también Atender sus reclamos Y su actualidad Bien César Por otro lado Preguntarte Buenas noches En el marco De todas estas Gestiones culturales Que están haciendo También tengo entendido Que para los próximos meses Estaría llegando Un museo Itinerante Del holocausto El museo Itinerante Del holocausto Va a llegar En el mes de junio A nuestra localidad Donde va a ser Una visita Y va a interactuar Con el colegio Bueno Bueno Guardamos unos segundos Pero la conectividad Vamos a regresar Chicos Hacia aquí Si te parece Emma Seguimos avanzando A ver Ahí se estaba moviendo César Laborde Me parece Nos dirán nuestros compañeros Desde el control Si podemos Reconectarnos con él O bueno Le agradecemos Y seguimos avanzando Ahí está César Nos estabas diciendo La conectividad No nos quiere dejar charlar Pero vos nos estabas contando Sobre la llegada Del museo Itinerante Si va a ser un museo Itinerante Va a estar disponible Para el público Pero además También va a ser Una actividad Con todas las escuelas De la localidad De Teodolina Esto va a ser En el mes de junio Seguramente Ya por el 15 El 17 De junio Va a estar esta muestra En Teodolina Bien Y donde se va a estar Desarrollando esto Teniendo en cuenta Que el museo Itinerante Seguramente El traslado De un montón De piezas Imágenes Con qué herramientas Cuenta este museo De qué manera Existe Y dónde Va a estar siendo Recibido Allí en Teodolina Yo creo que va a estar O en la Casa de la Cultura O en la Biblioteca Ajá Que son los lugares Que Normalmente Traen Yo sé que Calculo yo y creo Todavía no No tenemos los pormenores Porque falta Que Va a ser un museo Con parte De lo que tiene Los cantos Y también Con mucha Videoteca Y historia Para leer Perfecto César ¿Algo más Que surja Desde la Perla Del Sur Santafecino Por estos días? Nada más Por aquí Todavía está Tranquilo Teodolina Viste que En invierno Está más tranquilo Estábamos Recagando Información Eso sí Con lo que Tiene que ver Policiales Se llevaron a cabo Un par De allanamientos En el día De hoy En esta Tardecita Estamos esperando Datos De las Fuerzas De Seguridad Para ver Qué es lo que Pasó Perfecto Seguiremos De cerca La información Cuando así Ustedes lo tengan Y lo demanden Te agradecemos Enormemente Anticipamos El saludo Por el día Del trabajador Para este próximo Lunes Primero de mayo Y te decimos Hasta pronto Seguramente Nos estaremos Reconectando A través De noticias En hd Muchas gracias Y un fuerte Abrazo Feliz día Del trabajador Para todos Nuestros Televivientes Y especialmente Para todos Nuestros compañeros Del ver tv Seguramente En la semana Nos vamos a estar Reencontrando Así será Buenas noches Y buen finde Así pasaba Nuestro compañero Corresponsal Desde Teodelina César Laborde Volvemos Al territorio Benadense A los estudios Del ver tv Aquí en el barrio Rivadavia Y Emma Hay más información Si y saltamos A Mendoza Esta hermosa provincia Que también ha sido Muy visitada Durante el transcurso Del verano Nevó Porque bueno Bueno si Nevó Y cerraron Las nevadas Que se generaron Terminan cerrando El paso Cristo Redentor Durante todo Este fin de semana Largo Aquellos que esperaban Acceder a Chile Bueno se van a ver Totalmente dificultados Porque es un cruce Internacional Sabemos de esto Cristo Redentor Un el norte Mendocino con Chile Y bueno Cerrará a partir De este viernes Hoy creo que Alrededor de las 19 Ya se cerró Ante el pronóstico De inestabilidad En el tiempo Posible viento Sonda Y llegada De un fuerte frío Con vientos Y nevadas De alta montaña Estamos viendo Las imágenes Y son terribles Según informaron Desde Gendarmería Nacional A través de un comunicado Del sitio oficial El cierre se desarrolló A las 19 de hoy Para todos los vehículos Transportes de cargas Omnibus Omnibus Muchos turistas Que iban a ir Tuvieron que pegarse la vuelta Vehículos particulares También Dice más o menos Así el comunicado Estimados usuarios Del corredor internacional Que une la República Argentina Con la República de Chile Por el paso internacional Sistema Cristo Redentor Conforme a lo acordado Por ambos Coordinadores generales Y a los fines De una mejor programación De su viaje Comunicamos Que por inestabilidad Nevadas Nevadas En alta montaña A partir de las 19 de hoy Se procederá Al cierre preventivo Del paseo internacional Expresaron así A través de la cuenta Del paso Cristo Redentor Que todos Bueno Aquel que va a hacer este viaje Accede para poder ver Si se puede pasar O no se puede pasar Y no hacer un viaje Sin sentido ¿No es cierto? Sin ningún tipo De poder acceder a destino Se reprogramó El cierre De manera preventiva También el complejo Fronterizo chileno Centro de frontera Pehuenche Al sur de Mendoza La medida se tomó Por la existencia De viento sonda Que allí las imágenes Permiten vernos esto Lo que hace Descender la temperatura Con un sistema frontal Que va a traer Nevadas Y vientos fuertes En alta montaña Lo cual puede ser Extremadamente peligroso Volvemos a la ciudad De Venado Tuerto Y volvemos a una De las informaciones Que teníamos en agenda Porque se aproxima Este día Que invita A poder generar Diferentes actividades El día del animal Con la posibilidad De generar Diferentes propuestas De forma unánime El gobierno de Venado Tuerto Refugio Canino También animalitos A tu hogar Esta ONG Todas las instituciones Generando también Espacios Para poder Dar adopción Responsable A todos Que ya acerquen El plan de vacunación Continuará También habrá Una colecta De alimento balanceado Para acompañar Aquellos perritos Que más los necesitan Y por supuesto También los emprendedores Van a formar parte Porque hay muchos Que han destinado Diferentes accesorios Elaboran Diferentes Cosas útiles Que terminan siendo Muy bonitas Vistosas Y a precios accesibles Y a precios accesibles Es el lugar oportuno Para hacerse cita Pero se festeja el domingo En Plaza Italia En Plaza Italia Inés, quiero que nos contés Los pormenores Lo que va a ser Esta fiesta De los animales Buen día Buen día ¿Cómo están? Bueno, gracias Por difundir este evento Que es el festival Por el Día del Animal Que lo organizamos En conjunto El gobierno De la ciudad Venado Tuerto Con el Refugio Canino Y la agrupación Animalitos a tu hogar En Plaza Italia Para el próximo domingo A partir de las 15 horas ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener Un popurrí De actividades En beneficio De nuestros animales De compañía Y para Obviamente Reforzar el vínculo Humano Animal En la comunidad De 15 a 16 horas El personal De Limusca Va a estar realizando La vacunación Antirrábica Gratuita Y obligatoria anual Allí mismo En la plaza Así que Si estás Con tu perro O tu gato Con la vacuna Vencida O querés Revacunar A tu animal De compañía Hacelo Recordemos Que esta es Una vacuna Obligatoria Anual Y que hay Circulación De virus Rábico En la ciudad Así que Bueno No hay nada Mejor que Mantener A nuestros animales Debidamente Vacunados Debidamente Inmunizados Y de a partir De las 16 horas Va a realizarse El desfile De perros Esto de perros Porque el gato La puede pasar muy mal Si llega a desfilar Entre los perros Que van Un desfile de perros Tu animal de familia Tu animal de compañía Porque ya Los consideramos Parte de la familia Que se constituye Hoy Multiespecie ¿No? Tu animal Va a desfilar Con vos No hace falta Que tenga un disfraz Que vaya Como es Que es bellísimo Seguramente Y es un momento Para compartir Que bueno El refugio canino Va a entregar Algunos premios Va a haber sorteos Vamos a compartir Este bello momento Los animales Siempre sujetos Con collar Correa Y la bolsita Para juntar La materia fecal En el caso De que tengan ganas De hacerlo Es para pasar Una tarde agradable ¿No? Va a haber pet shop Aparte de De parte de las agrupaciones Que Para que la gente Entienda Son stands Donde puedes ir A comprar Distintos elementos ¿No? Exactamente Va a tener Su stand El refugio canino Su stand Animalitos A tu hogar También van a estar Los emprendedores Mascoteros Este Que también Ofrecen sus productos Hechos aquí En Venado Tuerto Y bueno Recalcar esto ¿No? Que las colaboraciones Que reciben Las organizaciones Las entidades Precisamente Dependen De la solidaridad De las personas Así que Colaborar con ellos Actualizar La colchoneta Del perro O los collares Y las correas Que tan importantes Son para sujetarlos Colaboramos también Con estas agrupaciones Estas instituciones Y Este Tener en cuenta También Para que la celebración Sea Lo suficientemente Buena Y necesaria Es necesario Que Los perros Que vayan Estén sanos Sean perros Adaptados A compartir Espacios Que no la pasen Mal O sea Que no sea un perro Que no sea Vender con el collar Y la correa Y ande a los tirones Porque no la va a pasar bien Y la idea es que toda la familia La pase bien Obviamente No perros Animales agresivos Ni hembras en celo Y bueno A disfrutar el momento En el caso En que el clima No nos acompañase En el caso Que lloviera O no nos acompañe El clima Se trasladaría Al domingo siguiente Al domingo 7 de mayo Eso avisamos Por las dudas En caso de mal tiempo Obviamente Que como son actividades Al aire libre Se posterga Pero más importante Todo esto Que yo recuerdo Cuando hicieron Así el desfile De razas En la rural Que quedó muy lindo Se premió Muchos animales Y nombraban Las características De una de las razas Bueno Esto va a ser Más familiar ¿No? Esto es familiar Este es tu perro Y lo querés Tenga los pelos Como los tenga Las patas La altura Y sabemos La variabilidad De animales Y lo adaptable Que son a cada familia ¿No? Porque cada familia Es un contexto Cada familia Es un mundo Y el animal Tiene la posibilidad Los perros Son tan fácil De adaptarse A las condiciones De vida De cada hogar Y cada familia Que Bueno Cada grupo familiar Tiene su perro Que los acompaña Característico Y con los hábitos Y costumbres Que uno les brinda ¿No? Así que Bueno Queremos disfrutar Muy bien Seguimos con Algunos datos Información Algo que Todos los argentinos Vamos a hacer Vamos a ir a votar Bueno Es nuestro derecho Es nuestra obligación Tenemos que hacerlo Aunque Algunos aseguran De que muchos No lo van a hacer Bueno Esos votos También cuentan Y eso Es importante Cuatro veces Al menos Vamos a recorrer Diferentes instituciones Educativas Y ya formalizó A través de su boletín Hoy el presidente Alberto Fernández Que por cierto Dijo que no va a ir Por una reelección Deja sus funciones En los próximos meses Y ha lanzado La convocatoria A las elecciones primarias Y generales También ya ratificadas Con fecha Y también con La posibilidad De una fecha Por una eventual Segunda vuelta Publicado hoy En el boletín Oficial Se conocen Entonces Los detalles Legales Para la realización Del comicio Ya que anteriormente La Cámara Nacional Electoral Había establecido Los días En que los argentinos Irán a las urnas Para votar Presidente Vicepresidente Senadores Diputados Y legisladores Del Parla Sur De esta forma Queda así El domingo 13 de agosto Para la realización De las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatoria El domingo 13 de agosto Serán las PASO El 22 de octubre Las generales En tanto Que el 19 de noviembre Quedó fijo Como un día Para una eventual Segunda vuelta Si los resultados De las generales No fueran los establecidos Por ley Para definir El próximo presidente Además Mediante el decreto Firmado hoy Por el presidente Alberto Fernández Se pide Que se haya conformado El comando general electoral Que lo integran Efectivos del ejército La armada La fuerza aérea Aunque también Podría contar Con uniformados De la Gendarmería Nacional La Prefectura La Policía de Seguridad Aeroportuaria La Policía Federal Y las Fuerzas de Seguridad Provinciales En caso de ser necesario Finalmente Esta aprobación También Nos permite conocer Que Correo Argentino El Correo Oficial También va a brindar La prestación De un servicio En cuanto a la logística General Para todas estas elecciones 2023 Y el costo total El costo total De acuerdo con la decisión Administrativa Es de 20.545.954 ¿Está bien dicho? ¿Sí? Es una cifra A veces es difícil Decirlo Porque claramente Son cifras Inimaginables Pero bueno El costo total De acuerdo Con la decisión Administrativa Se eleva Se eleva A 21.545.545.000 Millones 145.000 Es una fortuna Es una fortuna Lo que se destina Para las elecciones Repasamos Otra de las informaciones Que nos trae La ciudad de Venado Tuerto Y precisamente Al barrio San José Obrero Porque para este domingo También habrá Interesantes propuestas Se viene el Festival San José Con gran presencia De artistas Desde todos los tipos Desde el canto La danza Pero vamos a enterarnos A través de la palabra Del próximo entrevistado Germán Mastri De qué se trata Esta propuesta Para este domingo Bien Nos encontramos Frente de la capilla Nuestra señora De Juan José Del barrio Juan José Obrero Nada más y nada menos Que está ampliando Su instalación Un salón Impresionante Que está haciendo Pero en este barrio Se va a estar organizando Una fiesta muy linda Este fin de semana Estamos con Germán Mastri Y nos va a estar contando Sobre este importante evento Buen día Germán Buen día Buen día a ustedes Buen día a la audiencia De Ver TV En esto Felicitar A la comisión Del barrio San Juan José Obrero A toda la comisión Que lo organizan Conjuntamente Con la parroquia Felicitar a Claudio Felicitar a Sebastián Por llevar adelante Esta iniciativa Que es De la comisión Que es el domingo Acá en Las Cuénaga Y Vélez Árfil Va a ser una fiesta Familiar ¿No? En esto A partir del mediodía Contarán con Patios de comidas Artesanos Y en esto Bueno Un evento más Para nuestra ciudad Y para ayudarnos ¿Cierto? Que es lo más importante Va a haber escenarios Distinto Espectáculos folclóricos Sí ¿Va a cantar vos no? Vamos 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 Muy bien No Felicitar a Siempre Venado se caracteriza Por su solidaridad Si hay algo que es Venado Es una comunidad Que funcionamos Casi como una comunidad Como una comuna ¿No? Muy chica Y la solidaridad Es uno de los ejes De nuestra ciudad Así que bueno Se sumaron mucho Mucha gente Mucha gente Va a estar Bueno Todo lo que se va a recaudar Va a ser para Nada más y nada menos Finalizar esa obra Que es tan grande Que es el salón De la parroquia Que realmente va De muy buena forma Sí El salón No soy de este barrio Pero felicitar a la parroquia También Y a toda la gente Que está laburando Hicimos hace un tiempo También Un evento Acá Que también Se recaudaron fondos Así que La gente Feliz Había Se puso un estacionamiento Acá Bueno Laburando Es una comisión Que labura mucho Se va a armar Una huerta Social y comunitaria Acá a escasos metros Donde la gente Va a poder participar Estuvimos También Limpiando los terrenos Y esas cosas Germán Ya está El domingo Si sos del barrio O no sos del barrio Llegate a este lugar El domingo Sí Por supuesto Es un evento Desde la mañana Desde el mediodía Hasta la tarde Para vivir en familia Gracias Germán Hasta luego Saludos Bueno Tenemos para contarles Cómo está la temperatura Estual en la ciudad De Venado Tuerto Lo cierto es que Bueno Lo que vamos a hacer En minutos Venga Porque hay mucha Información respecto Con los datos Y los registros Más recientes De la temperatura Bueno y en este caso Vamos a estar en instantes Con el tiempo Exactamente Vamos a decir Lo que pasó al aire Estamos acostumbrados A que el señor Emanuel Utiliza dos micrófonos Uno que está Sobre el mostrador Y otro que es el que Nos colocamos Cada uno de nosotros Claro Está acostumbrado A estar sentado Ahora nos debemos Movilizar en los estudios Del ver TV Así que ahí se está preparando En vivo y en directo Esto es tele En vivo Los últimos datos Del tiempo Hágalo tranquilo Emanuel Hágalo tranquilo Que los datos Del tiempo Van a seguir Van a seguir ahí Para poder Compartir la información Es muy viernes Este el en vivo Somos seres humanos También Compartimos desde las 20 30 Hasta las 22 Porque luego llega Eduardo Marroquín Con toda la información Ahora me parece Emanuel Que está correctamente Con todas las herramientas ¿No es cierto? Sí, sí Me parecía que me faltaba algo Ahora sí 22 grados 22 grados Dos décimas La temperatura actual El cielo despejado En la ciudad de Venado Tuerto Vamos a ver la humedad La humedad Que nos acompañó Durante toda la semana Una humedad terrible Que va a permanecer También durante el curso El fin de semana 51% Bueno Al menos el 50% menos De lo que incluso Se ha ascendido Hasta 70 Por ciento Durante esta semana Que se hacía un poco Intolerable ¿No es cierto? En cuanto a lo climatológico Presión atmosférica 993.6 Acá está el detalle Viento del noreste Observen esto Que se va a repetir mucho Durante el día sábado Que vamos a tener Una mínima de 17 Una máxima de 28 28 ¿Será una de las últimas Con esta máxima? Bueno Probablemente también Tengamos sensación térmica Así que puede elevarse Un poquito más El calor en la ciudad De Venado Tuerto Por la mañana Tendremos viento del norte Por la tarde Viento del norte Así que mucho viento del norte Pero atención al viento Porque de 50 y 60 kilómetros por hora Va a ser durante el día Pero por la mañana De 70 a 80 En la madrugada Bastante ventoso Domingo Mínima de 13 Máxima de 25 Comienza a descender Llega la inestabilidad Llegan las lluvias Que también nos va a estar acompañando Porque no lo tenemos El día martes Para el día martes próximo También Lluvias aisladas Tendremos cierta inestabilidad En la ciudad De Venado Tuerto El domingo Atención que rota el viento El viento del sur Es lo que vamos a tener Por la noche 2 a 5 milímetros Muy bajo En probabilidad De 10 al 40% De que se dé Que decae muchísimo Repetimos Porque esto no varía Mínima de 3 el domingo Mínima de 6 Tan solo para El día lunes Para el inicio Del primero de mayo El número 1 de mayo En el día del trabajador Que iniciaremos con Frío Con abrigo Pero después 17 Que tranquilamente Es una mínima De mañana sábado Pero bueno Hay que conformarse Ya estamos En el mes número 5 Y comienza poco a poco A decaer las temperaturas Y el martes La inestabilidad Podría llegar a darse Pero eso Eso se lo contamos El lunes Así será Y mientras tanto Escuchamos los movimientos Aquí en el piso superior De noticias en HD Porque seguramente Se están preparando El conductor Y el invitado De orígenes y principios En esta jornada de viernes Nosotros antes De despedirnos Y dejarle el espacio a ellos Repasamos las farmacias De turno En la ciudad de Venado Tuerto Farmacia del Cueto El Maipú y Lavalle También está de turno Farmacia Fernández Situada en la Prida y Liniers Farmacia Y ahora sí Nosotros nos despedimos Celebramos y agradecemos Poder cumplir y cerrar Con una semana más De noticias en HD Edición Central Como siempre decimos Con noticias Que nos gustan contar Con algunas otras Que tal vez No son de las que Mejores sentimientos generan Pero intentamos hacer El repaso De diferentes aspectos De la realidad Que disfruten mucho Este fin de semana largo Y por supuesto Que sea acompañado De la gran programación De Ver TV Y al lunes El día de todos ustedes Feliz día para todos Ven a Densis Y más allá tarde Y de nosotros está Sí Noticias en HD Desde las 20.30 Ahora sí Nosotros nos despedimos Les agradecemos a ustedes Enormemente Por compartir Una semana más Por compartir Un mes más La última edición De Noticias en HD De este mes de abril Regresamos en mayo Gran fin de Cuídense Gracias a todos Y a nuestros compañeros Se quedan con Eduardo Marroquín Y Orígenes y Principios Una producción De Multimedio GS Vamos a dar un paso Muy importante Como sea Vamos a avanzar En el proyecto Del área recreativa No